Hola, ¿qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si apoyas o apoyabas a Mike Tyson, dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, no sé, pero no sé qué le pasó a Mike Tyson. Fueron ocho rounds de dos minutos cada uno. No sé qué le pasó, amigos, que pierde ante Jack Paul. Tal vez sí lo venía presintiendo que iba a perder porque sabemos que Jack Paul hasta puede comprar peleas. Sabemos que fueron unas peleas muy, pero muy buenas. No confío mucho en Jack Paul porque puede comprar a sus oponentes. Podría darle el retiro a Mike Tyson con unos buenos millones de dólares. Y la verdad, amigos, Noticias, no sé en qué pensar. Esta pelea fue por el peso pesado, digamos, entre comillas, pelea, exhibición para Mike Tyson. Casi como su retiro por su edad que tiene. Hay que ver también eso, amigos, que si Mike Tyson fuera peleado con Jack Paul en los tiempos antes. Obviamente que Mike Tyson lo destrona, lo noquea en estos momentos. Jack Paul viene ganando muchas peleas. Está invicto. Me gustaría, como digo, una pelea con Mayweather. Me gustaría saber que ahí sí estarían talla a talla. Ahí si no nadie se va a comprar porque los dos tienen millones de dólares. Ahí nadie se compraría uno a uno. Sería una pelea, como dice uno, taco a taco. De verdad, como todos queremos. Una pelea muy buena, amigos, pero muy Mike Tyson. Muy cansado, muy degastado. Los golpes que tiraba muy fuertes. Pero le faltaba conectarlo, mi gente. Fue una pelea como la que vi con Honest. No sé qué le estaba. Estaba muy desorientado. Mike Tyson. La verdad que Jack Paul lo perdió. ¿Cómo se llama? Él aprovechó esa oportunidad para darle golpes. Y amigos, ganó varias tarrestas. Y así lo dieron los jueces. Ganando Jack Paul de nuevo. Como repito, mi gente. Jack Paul para mí es un peleador, digamos, no muy bueno. Porque hay varios oponentes que están detrás de él. Que pueden ganarle como Canelo, Mayweather. Entre otros oponentes, Dimitri Vivo. Entre otros oponentes, mi gente. Que lo podría, como dice uno, destronar fácilmente. Déjenme saber en la caja de los comentarios. Qué opinan sobre esta pelea. Más adelante le estaré actualizando. Mientras tanto, me despido. Soy Entrate Con Víctor. Nos vemos. Hasta en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.